¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la pista belga Spa-Francorchamps porque Spa-Francorchamps asegura su futuro en la Fórmula 1 al menos hasta el año 2022 y bueno, las negociaciones con Liberty Media, quien es la empresa propietaria del Gran Circo llegaron ya a un buen puerto y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, las conversaciones entre la pista de Spa-Francorchamps y la compañía Liberty Media sobre el futuro de su Gran Premio para la temporada actual ya terminaron derivando en una extensión de contrato el circuito belga va a continuar siendo la sede del Gran Premio de Bélgica Fórmula 1 como mínimo hasta el año 2022 bueno, la directora de la pista de Spa-Francorchamps, Vanessa Maes confirmó un nuevo acuerdo que permitirá al Gran Premio de Bélgica continuar con su carrera esta temporada y bueno, esto fue lo que se dijo el mantenimiento del evento para este año ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración del gobierno de Valonia el circuito de Spa-Francorchamps, el RACV, la FIA pero también la FOM ya que este Gran Premio se organizará fuera del contrato actual y sin contribución financiera a la región de Valonia bueno, las dos partes hicieron un gran sacrificio para salir adelante y no perjudicar sus economías y bueno, este nuevo modelo permitirá que el circuito de Spa-Francorchamps, una importante herramienta económica en Valonia mitigue de alguna manera los efectos financieros de esta crisis que ya es histórica bueno, antes de negociar un nuevo acuerdo para 2020, el mismo circuito de Spa también confirmó la extensión de su contrato bueno, esto fue lo que se dijo también bueno, las condiciones negociadas también permiten consolidar el lugar del Gran Premio de Bélgica en el calendario mundial de Fórmula 1 ya que incluye una extensión de nuestro contrato actual hasta 2022 bueno y bueno, la misma región de Valonia también está satisfecha con este acuerdo y bueno, el ministro de Economía de la región, Willy Vorsus se mostró decepcionado por no llevar a cabo un evento a puerta abierta y bueno, esto fue lo que él dijo el Gran Premio en Spa es un buque insignia para Valonia organizarlo sin públicos, obviamente una decepción para los espectadores y un verdadero déficit para la región en términos de beneficios económicos pese a esto, el acuerdo satisface a todas las partes y bueno, esto fue lo que se dijo sin embargo, los términos negociados con la FOM permiten a la región limitar las pérdidas y garantizar el Gran Premio para 2021-2022 estoy satisfecho de que podamos organizarlo incluso a puertas cerradas para ofrecer este espectáculo en medio de un contexto global difícil y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao